Bueno chicos, así es justamente, estamos en mi casa, que es la casa de todos ustedes allá en casita, en esta cuarentena más fácil, no nos olvidamos de ustedes, preparamos recetas ricas para que ustedes preparen y coman delicioso y sobre todo en familia. Hoy vamos a preparar uno de mis platos favoritos de todos los tiempos, para preparar, para cocinar, para todo. De seguro va a ser uno de los platos, yo de chiquito amaba un arroz con pollo y de grande también lo sigo amando. ¿Qué hice por aquí? Muy fácil, mira, sazoné el pollo, en este caso estoy usando encuentros y estoy usando muslos, los sazoné con un poquito de sal, pimienta y los doblé en un sartén con aceite de oliva. Ahora, acérquense por favor, miren todo eso marroncito que está ahí, eso es caramelización, la caramelización es lo que nos va a dar sabor a pollo a nuestro arroz, por supuesto, y cuando ese pollito se empiece a cocinar dentro del arroz también. Entonces, ¿qué tengo por acá? Mira, cebolla, ajo, por favor, señora, por amor a Dios, no me bote los tallitos del cilantro, no me los bote, por favor, que valen dinero y son deliciosos. Los cortamos, tengo tres tipos de pimientos y los vamos a colocar ahí adentro, pero antes tengo un ingrediente secreto que compartirle con ustedes, sí señor. Hoy vamos a usar nada más y nada menos que mi sazón completa, ¿por qué? ¿Por qué sazón completa? Porque la sazón completa tiene comino, tiene orégano, tiene ajo en polvo y son tres de los elementos principales que lleva un arroz con pollo para que el arroz tome ese color característico, amarillo, naranjado, rico. Y además le tendríamos que agregar achiote adicional, pero no se lo vamos a agregar porque todo está en mi sazón completa que está disponible para que ustedes la compren, solo entran a telemundo.com, diagonal especias, ordenen sus cajitas de especias y a cocinar se ha dicho. Voy a agregar aproximadamente una cucharada y media, ahí está. El aroma de esta especie cuando entra en contacto con el aceite, esto empieza a oler a gloria, empieza a oler a cocina latina, a nuestros sabores, eso que siempre reconocemos, sobre todo el comino tostado, el orégano, es fabuloso, créanme que les va a dar unos resultados extraordinarios en la cocina. Ahora, vamos con los vegetales, ahí está. Por favor, recuerden el cilantro, es excepcional en una receta como esta y además nos da un toque de sabor y de frescura impresionante. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo que voy a hacer es sencillamente comenzar a dejar que todos estos vegetales se reahoguen ahí, no hay que agregarle sal porque ya la sazón completa tiene la sal, dejamos que todo esto se vaya rehogando ahí, no mucho tiempo, unos 5 o 10 minutitos, como ya lo saben, pero el tiempo de la televisión premia y vuela. Entonces, por eso voy a saltar a los dos próximos pasos, ustedes lo van a dejar cocinar en casa un poquito más de tiempo, pero si es que no tienen tiempo también lo pueden hacer como yo lo voy a hacer, que es un poquito más rápido. Vamos a tomar una cerveza, esa cerveza la voy a abrir por acá, y estoy usando una cerveza que no sea necesariamente una cerveza muy clara, sino una cerveza un poco más oscura. Y la voy a agregar, aquí estamos rompiendo un poquito el esquema de que primero se sea el arroz y se sofríe el arroz con los vegetales y todo el rollo, nada de eso. Aquí vamos a agregar la cerveza y una vez agregamos la cerveza voy a agregar mi próximo ingrediente que es puré de tomate. Hay mucha gente que usa concentrado de tomate o pasta de tomate, yo voy a usar puré de tomate, aquí incorporamos y fíjense cuánto líquido contra cuánto arroz, contra cómo es la cosa, muy fácil, mucho más fácil de lo que esperamos, miren, una taza de arroz, una botella de cerveza tiene una taza y media de líquido y luego media taza de puré de tomate, eso suma una taza de arroz y dos tazas de líquido. Entonces, ya lo saben, una y media de cerveza, media de tomate y ahora agregamos nuestro arrocito. Vamos a mezclar nuestro arroz y vamos a dejar que el arroz de alguna manera se vaya como humedeciendo ahí con, miren, miren qué cosa tan espectacular, vamos a dejar que se humedezca y ahí lo que vamos a hacer es romper a hervir, voy a subir mi fuego radicalmente, voy a dejar que empiece a hervir y ahí en este punto específicamente es donde voy a agregar mi pollo que está a medio cocinar, este pollo no está cocido, si lo cortamos al medio está totalmente crudo al medio, la piel dorada hacia arriba, ¿por qué? porque si no perderíamos ese elemento crujiente que hemos desarrollado al principio. Entonces, vamos a acomodar el pollo así nomás, utilicen las manos cuando están cocinando en casa, no hay nada más maravillosa que tener ese contacto con nuestros ingredientes. Entonces, ahí estamos. Ahora, no queda más nada que tener un poco de paciencia. Rompemos a hervir, cuando rompe a hervir bajamos a fuego medio y dejamos cocinar por unos 20 minutos, después de 20 minutos apagamos y al apagar, señoras y señores, lo que vamos a hacer es taparlo con un poquito de papel aluminio, el resultado va a ser un arroz con pollo magnífico. Es una receta demasiado deliciosa, por ejemplo, con el secreto de mi sazón completa, que ya saben que está disponible para que las reordenen, quedan muy pocas, vayan a telemundo.com, diagonal especias, ordenen su cava de especias, vamos a cocinar en esta cuarentena, cuarentena más fácil y ahora, sí señores, la obra maestra. Ahora, miren este arrocito con pollo, por favor, miren la pinta de ese arroz, miren la pinta de ese pollo, un poquito de cilantro por arriba y miren qué cosita tan espectacular. Miren, yo por supuesto, una receta como esta, la tengo que compartir con alguien que de seguro le va a gustar mucho. Yo se la voy a acercar para que ustedes vean porque Jamie ya está en el punto de que quiere comer, quiere comer, pero todavía no está en edad. ¿Quieres arroz con pollo, papi? ¿Quieres arroz con pollo? ¿Sí? No para de verlo. Fijación y enamoramiento total con el arrocito con pollo. Vamos a verlo juntos. ¿Viste cómo huele el cilantro? ¡Qué rico! El cilantro cuando entra en contacto con el calor se vuelve mucho más aromático y tengo un montón de otras cosas que enseñarte. Así que, bueno, yo mientras me quedo aquí percibiendo los aromas del arroz con pollo, porque él todavía no puede comer, voy a pasar con ustedes chicos al estudio, les mando un beso grande. Esto promete, ¿ah? Y huele que alimenta. Sí, señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!